Buen día María, mira, a ver, mientras se están limpiando acá la situación de tránsito es bastante caótica, porque no andan los semáforos que están en la Valle 9 de Julio, no andan los semáforos que están en Corrientes y 9 de Julio, y tampoco hay en este momento gente de tránsito organizando, es bastante, bueno, a la que te criaste, la gente se va mandando, le hace señas a los autos para que paren y así cruzan. Recién ahora se están acercando algunos agentes de tránsito y, por otro lado, los colectivos que pasan por el Metrobús pasan mirando como si dijeran, ah, esto así es cuando el mundo se termina y al otro día de casualidad vuelve a amanecer. Es una cosa muy impresionante y, bueno, nada, los restos de una noche de festejos flamea una camiseta argentina desde una de las ventanas del obelisco. Alguien que llevó hasta ahí dejó una camiseta argentina, bueno, para... Una locura, los que se metieron adentro del obelisco, una locura. Sí, tremendo, y alguno dejó ahí, no llego a ver si tiene números, si es la de Messi, si es la de Angelito de María, pero bueno, y otra cosa que sí pasó es el VA de Buenos Aires, que es una especie de jardín vertical, bueno, completamente destruido, o sea, se quemaron varias partes, así que van, supongo que verán cómo reconstruirlo, o cómo replantarlo en principio. Pero, bueno, ahora los restos de una noche larga acá. Sí, la verdad es que yo no sé cuándo hubo tanta gente en las calles, si uno se tiene que remitir a un momento, no sé, obviamente... Está circulando una foto panorámica de arriba, en la que el obelisco se ve diminuto, y es un mar de gente que yo nunca lo vi en mi vida. Yo no sé si del regreso a la democracia, no sé, no me acuerdo de los festejos del 86 que hayan tenido esta cantidad de gente en la calle, pero yo no sé, ¿no? El acto de Alfonsín en la 9 de julio, de pronto, ¿no? También hay algo, para mí la cámara vertical da una perspectiva que antes no teníamos y que es impresionante, o sea, el dron nos mostró una multitud que antes no podíamos dimensionar. Puede ser, claro. El acto de Alfonsín era hacia un lado de la 9 de julio, esto era la 9 de julio de punta a punta. Sí, claro, de norte y sur, totalmente, sí. Una multitud, no sé, supongo que vendrá en algún momento la estimación de la cantidad de gente. Yo realmente creo que fue un poco abandonado a la suerte de la multitud y la buena onda con la que salió la multitud, la organización, porque no estaba ni siquiera, no había ni cortes de calle, no hicieron ni un perímetro alrededor donde cortar las calles. Había gente que por juncal, poné, le llegaba hasta la 9 de julio y estacionaban el auto en el medio, estacionaban, en una enorme comilla, ¿no? Porque ya no se podía avanzar, entonces dejaban los autos aparcados en el bulevar del medio de la 9 de julio, pero eso porque jamás debían llegar los autos hasta ahí. Sí, acá están diciendo también para los festejos del Bicentenario la cantidad de gente, pero yo creo que había más gente ayer, porque los festejos del Bicentenario, que también tomaron las avenidas, lo que tenían eran stands, y entonces ocupaban buena parte de la calle los stands. Y el propio recorrido, el desfile, por ahí tomaba la parte... Acá era gente que entraba y se quedaba. Sí, puede ser. Y fueron durante varios días también, tal vez eso es un acumulado, los festejos del Bicentenario duraron algunos días, estos fueron un par de horas, ¿no? Claro. Yo pensaba así, yo por lo menos caminando ya en Puerredón y Corrientes, por Corrientes ya en Puerredón se empezaba a sentir la densidad de la gente, en Puerredón, ¿eh? Y ya en Callao se hacían más difíciles de caminar. Y a eso sumada la cantidad de esquinas en diferentes barrios, que era gente que no podía llegar y se juntaban en esquinas. A Coiti Rivadavia, cerca de mi casa, era explotado, o sea, muchísimas expichas urquizas también. Claro, en el barrio. Sí, y damos también, ¿no? Yo estuve en Trinvirato y Olasábal. No te vi, no te vi. ¿Estabas ahí, Julieta? Ah. Pero claro, si sabía, te abrazaba. ¿Sabés el beso que te perdiste? Juli, ¿vos sos una estrella? Juli, ¿vos sos una estrella? Claro. Bueno, yo soy septiembre del 85, formalmente son dos estrellas, pero... No, una estrella. No, Juli son dos. Sí, son dos. Una estrella. Yo en el 78 tenía tres años, es como... Ah, bueno, tenés las tres. Son de mi equipo, son tres estrellas. Qué cascado que está. Tres estrellas, tres estrellas. Bien, la llevamos bien. No, no, la llevó bien, yo la llevó bien. Yo pensé que había visto la final del 30 allá. Más de la mitad de los argentinos, más de la mitad de los argentinos... Imaginante los festejos de ese momento. Más de la mitad de los argentinos se experimentó ayer por primera vez, dada la juventud de la población, ser campeón del mundo. Claro. Hermoso. Hermoso, ¿no? Muy hermoso, muy emocionante, muy emocionante. Y además, después porque terminamos campeones, pero yo cuando pensé cómo fue el partido, digo, hermano, por favor, no se puede sufrir así. No puede ser tan difícil. Hay gente también... Ayer, por ejemplo, este es un dato de color. Ayer, por ejemplo, Agustina Cherry subió una foto teniendo contracciones. Dijo, voy a parir acá, a Ovivo. Y burlando fue papá. Barbie Franco en el medio del... ¿En serio? Ah, ahí fue. No te puedo creer. Sí. Bueno, muy bien, Juli, desde lo que quedó de los festejos de la 9 de julio. Gracias, Juli. Hasta luego. Bien, los jugadores están en camino. Bueno, hay un cierto desconcierto de parte del gobierno que no saben muy bien qué organizar porque va a depender fundamentalmente de la decisión de los jugadores, ni siquiera del Chiquitapia. Chiquitapia es interlocutor, como puede ser Lionel Scaloni, pero dejan en manos los jugadores que han dicho antes de salir de Qatar que quieren venir a la Argentina, que su principal deseo era venir a celebrar con los argentinos, pero no sabemos qué forma le van a dar a eso porque en principio llegan tipo 9 de la noche al aeropuerto de Ezeiza y se van al predio de la AFA N6 esta noche y no está todavía organizado nada, ni en la 9 de julio, ni en Plaza de Mayo, no está previsto dónde va a ser por ahora, porque están en vuelo además, dónde va a ser la celebración pública, la recepción pública de la gente con los jugadores, ¿no? Ya no dijo una... Una...